Bueno, estamos recibiendo hoy en el marco de la apertura de Innovatec de la NEA, de este año 2024, a la gente de Challenge Tech, que está representada en este caso por Nano. Nano, bienvenido a este proceso creativo tan dinámico que se plantea, pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste, qué es Challenge Tech y cómo llegaste a integrar parte de ese equipo. Bueno, ya muchísimas gracias por la invitación, esta relación que se está armando con mi colegio. Bueno, yo llegué acá mediante Karina, le gustó el proyecto de Challenge Tech, la empresa, que somos una empresa de robótica, pero para la educación. Nosotros hacemos kits de robótica, hacemos juegos interactivos que vamos justamente a los colegios, empresas. La idea un poco de la empresa es divulgar la robótica, la programación acá en Argentina, porque bueno, creemos, todo el mundo sabe que es muy importante que los chicos aprendan sobre las nuevas tecnologías y siempre nuestra propuesta es más lúdica y entretenida. Por eso también, obviamente, nos acompañó nuestro querido amigo Paper, que es el robot como este, pero más grande. Y bueno, hoy estuvimos haciendo una jornada de robótica, que los chicos estuvieron con juegos interactivos como los battle bots, los, bueno, los fútbol robots que se volvieron lotos. Nos encantó. Nos encantó. Y un mini taller de construcción. Y obviamente al final, todos se agarraron la foto con Paper, me encantó porque los chicos de nivel inicial hicieron como una fila para abarazarlo a Paper, fue muy lindo. Bueno, contame un poco de eso, ¿no? La recepción por parte de los alumnos de esto que es toda una novedad, pero que no termina acá. Exactamente. La verdad que apenas vieron la propuesta sin verlo a Paper, que era la sorpresa, los chicos se volvían locos. Y un poco es eso, generar esa locura, esa pasión en los chicos, es decir, mirá este robot, mirá este taller de construcción, mirá a Paper abrazarlo y generar esa pasión para poder despertar con la curiosidad y decir, quiero aprender sobre esto, quiero aprender sobre programación, quiero aprender sobre robótica. Y ahí es cuando se despierta la chispa de los chicos. Y no trabajas solo, tenés un equipo, estás acompañado. Sí, sí, hoy vinimos con el profe Nico, con el profe Facu y Gonza, unos genios todos. Absoluto. Y vos sentís realmente que esa llegada a los alumnos se produjo hoy. Totalmente, totalmente. Desde el nivel inicial al último grado, todos creo que quedaron muy contentos, felices y enfóricos. Bien, y como para ir cerrando, no termina acá esto, ¿cómo sigue? Bueno, ahora estamos charlando con Karina, la idea es abrir una academia de mentores, que los chicos aprendan sobre robótica y programación y obviamente otras oportunidades venir también con los juegos interactivos y los talleres. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, vamos a seguir trabajando juntos entonces. Excelente, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.